Amigos de Orelibros, soy Jorge Bucay. El objetivo de esta pequeña conversación de usted y yo es que yo los salude. Más adelante, vamos muy bien. ¿Qué nos cuenta Rumbo a una Vida Mejor? Bueno, Rumbo a una Vida Mejor plantea una serie de ideas escritas y compendiadas específicamente para ser debatidas en familia, para ser compartidas con amigos, para que dispare la discusión respecto de la necesidad de que cada uno mejore su calidad de vida. Me importa cuán bien o cuán no tan bien vivas, diría mi papá, siempre se puede estar un poco mejor. Y mi mamá agregaba, bueno, porque también siempre se puede estar un poco peor. Sí, es un compendio de artículos que ya han sido publicados. Sí, la base es esa. Esos artículos han sido revisados, actualizados, modernizados, porque algunos artículos empezaron a escribirse hace 10 años y en 10 años yo no soy el mismo y España no es la misma. ¿Cómo ha sido el proceso de selección? ¿Por qué has elegido unos artículos? Bueno, básicamente, este libro es la respuesta a algunos lectores de la revista que solían escribirnos diciendo, este tema que usted habló en el número anterior, ¿en qué libro está? Y no está en ningún libro, porque yo no escribo cosas que ya están en los libros. Entonces lo que hice fue juntar algunas editoriales que hablaban y se relacionaban con alguno de estos cuatro temas que dan lugar a los cuatro capítulos del libro. Artículos relacionados con la idea del viaje exterior, artículos relacionados con el encuentro con el otro, artículos relacionados con la búsqueda de un propósito y artículos relacionados con la importancia de abandonar las rutinas y ser creativos. Y en estos cuatro temas agrupé algunas de las editoriales, exactamente 25 editoriales, de estas más de 100 que se han publicado en estos 10 años y me permití agregarle algunas cosas que yo no sabía cuando escribí esas editoriales, quitar algunas cosas con las cuales ya no estoy de acuerdo y de alguna manera decir de otra forma algunas cosas que ya estaban dichas. Si piensas en tu carrera como escritor, aunque yo he oído por ahí que tú no piensas que seas escritor, pero bueno, tienes muchos libros. Para mí un escritor es otra cosa. Tienes muchos libros publicados. Un autor, digamos. Un autor, perfecto. ¿Cómo ves tu trayectoria? ¿Cómo ves tu evolución? Mira, hace poco me pasó algo tan increíblemente pertinente respecto de esta pregunta. Tenía una invitación de una universidad en Rusia para hablar sobre mi último libro publicado en ruso. Los rusos tienen un canal de televisión, RT, que escuchaste hablar, que tiene cuatro subcanales, uno en inglés, uno en chino, uno en castellano y otro en mamacón. Y yo estaba entrevistándome en el canal que habla de español en Rusia. Pero en la mesa de trabajo el periodista, un español que vivía allá, había conseguido y desplegado, nunca me había pasado, los 20 libros que yo tenía escritos en orden riguroso de aparición. Yo nunca lo había visto. Y estaba frente a esto, aunque tuve que hubiera visto esa hora, ¿no? Y tuve la sensación, nunca me había dado cuenta de esto, de que era una especie de viaje biográfico. Que mis libros hablaban sobre los procesos que yo había recorrido en cada momento, tiempo a tiempo. Empezando por mi descubrimiento de mí mismo, en el primer libro, Cartas para Octaviar, y terminando por el descubrimiento del camino espiritual, el último, llegar a la cima y seguir subiendo. A mí me parece un trayecto muy interesante, ¿no? Cada uno de estos libros habla de una época mía que recorre 30 años de mi vida, toda esta historia literaria, digamos. ¿Y cómo podemos tener una vida mejor? Ya sé que es una pregunta muy general y que cada uno tendrá que trabajar. Mira, yo diría que cada uno tendrá que trabajarlo, pero primero, me parece, la primera cosa es sabiendo que hay una vida mejor. La segunda es decidiendo yo trabajar para ella. La tercera es comprometiéndote con tu vida. Y esto es genérico para todos. Pero voy a agregar dos o tres pequeños tips que a mí me parecen son útiles. Me parece que de nada vale pelearse con la realidad porque es como es. Me parece que en todo caso hay que empezar por aceptar la realidad tal como es y luego cambiarla. Pero no querer cambiarla antes de aceptarla. Eso implica, además, aceptar que tú eres quien eres y que no deberías tratar de pretender dejar de ser quien eres. Me parece que una vida mejor tiene que ver con ser auténtico. Cuando uno es auténtico consigue que los demás a tu alrededor también lo sean. Pero además, deja de gastar tiempo, energía, esfuerzo, dinero en parecerte a alguien que no eres tú. Me parece que este es una llave de la que el libro habla todo el tiempo, ¿no? En que seas tú mismo, en que seas quien eres. Creo que la tercera cosa es que le des un sentido a tu vida. Que sepas que no estás aquí por un accidente, por una cosa que pasó hace muchos años entre tu papá y tu mamá. Que estás aquí con un propósito, que tu esencia de alguna manera tiene una tarea para cumplir y que esa tarea excede casi a tu deseo y a tu voluntad cotidiana. Pero de todas maneras, a veces tiene que tener voluntariamente un propósito en la vida. Que aquello que decía Víctor Frankl es cierto, ¿no? Que aquella persona que no es capaz de encontrar un sentido para su vida, termina viviendo una vida sin sentido. Y lo último, me parece a mí, que esta idea de encontrar el placer de servirle al prójimo para su propio avance es una clave muy importante. Una forma de tener una vida mejor, por ejemplo, sería, es leer. La gente que lee, pienso que tiene muchas más recompensas en su vida que la gente que no lee. O por lo menos la reconoce cuando la hacen cuenta. Exacto. Y escribir también puede ser una forma de mejorar tu vida. Absolutamente. Por lo menos para mí. ¿Cómo podríamos hacer para aumentar el número de lectores, por ejemplo? ¿Qué mejoraría tanto el escribir como el leer? A mí me parece que el mundo entero está plagado de campañas que ayudan a que la gente sepa que es bueno leer, ¿no? Me parece que ninguna alcanza suficientemente. Pero me parece que podríamos ayudar si consiguiéramos que el libro sea de más fácil acceso. Me parece que podríamos ayudar si consiguiéramos optimizar de excelencia las bibliotecas municipales de todos los pueblos, de todo el mundo. No hablamos solo de España, ¿no? Hablamos en general. He estado en algunas bibliotecas en el mundo que yo te aseguro que dan ganas de ir. Y no las he visto en nuestros países, ¿no? Y me gustaría bibliotecas absolutamente modernizadas, actualizadas, donde puedes disponer de los libros que quieras al instante, en el formato que te guste, electrónico, físico, como lo quieras. Me parece que esto ayudaría mucho. Me parece que ayudaría mucho también una educación para la lectura, ¿no? Y esta educación para la lectura tiene una lista que hay que tener muy en cuenta. Nosotros nos quejamos de que nuestros niños no leen, ¿no? Y entonces hacemos cosas para que los niños leen. Pero sabemos hoy, todos los terapeutas del mundo, que los niños aprenden un 15% de todo lo que se les dice y un 75% de todo lo que ven. Por lo tanto, me parece a mí, tenemos que convencer a los padres de que la única manera de conseguir que los chicos lean es leyendo frente a ellos y con ellos. Y entonces yo creo que nos debemos una buena campaña que se llame Padres que Lean y que se centre en la idea de acostumbrar y conseguir que los padres lean con sus hijos. Me parece que esto cambiaría la historia. Me parece que esto conseguiría que los hijos lean más y si los hijos leen más, serán buenos lectores frente a sus hijos. Antes también hablabas de la creatividad. La creatividad también es una manera de mejorar la vida. En la educación también es necesario que se apoye la creatividad. Y tanto que ahora tenemos algunos programas educativos que tienen 100 años. 100 años. Todos esos programas que están basados en la repetición, de memorizar por la repetición, tienen 100 años. Estos son los modelos educativos que se usaban en la educación brusiana. Y ya no tienen vigencia, no sirven para nada. No sirven ni siquiera para aquello para lo cual han sido diseñados, que es entrenar a hombres y mujeres que se adapten más al establishment. Pero ni siquiera para eso sirven. No son útiles, hay que ser más creativos. Hoy un docente tiene que ser creativo. Porque hoy un docente solamente puede enseñar si consigue interesar. Y esto es fundamental. Porque para interesarlo tiene que competir con la computadora, tiene que competir con el juego electrónico, tiene que competir con el cine, tiene que competir con la televisión. ¡Wow! Un desafío muy difícil para los maestros. Si nosotros ayudáramos a los maestros con herramientas para que ellos pudieran sorprender a sus chicos y interesarlos, si los niños estuvieran más interesados en las clases que reciben estos maestros, aprenderían mucho más. Especialmente porque hoy sabemos, sin lugar a dudas sabemos, que para la educación que nuestros hijos necesitan, ya no precisamos de maestros que tengan todas las respuestas. Necesitamos de maestros que tengan las buenas preguntas y que sean capaces de ofrecer los lugares donde se buscan las respuestas. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Siempre es igual cuando te pones a escribir un libro? Sí, siempre es igual y lamentablemente es muy trabajoso. Porque yo, como no soy un escritor, como tú sabes que yo digo, a mí nunca me pasa que yo me siento a escribir y una inspiración me llega. A mí nunca me ha pasado en mi vida. He escrito 20 libros y todos han sido objeto de un profundo trabajo. Un trabajo de pensar las cosas, de investigar las cosas, de leer mucho. Yo nunca me siento a escribir si no sé lo que voy a decir. No me pasa esta cosa. O quizás sí me ha pasado alguna vez, pero muy incidentalmente. Yo, mi proceso es pienso y pienso y pienso y pienso y pienso y descubro y pienso y tomo alguna nota a mano alzada de lo que pensé y cuando sé lo que pensé y sé lo que voy a decir, me siento en la computadora y lo escribo. ¿Qué te gustaría que pensara en el laptop cuando acabe de leer tu libro? Creo que quiere regalar a alguien que quiere, sin lugar a dudas. Me gustaría que este libro no quede en la biblioteca de nadie. Me gustaría que este libro circule, porque para eso está escrito. Está escrito para que alguien lo reciba, lo discuta con su familia, lo desglose, lo desmenuce y lo pase. Posiblemente a mis libreros y mis editores no les guste que no diga esto. Pero lo digo igual, me encantaría que este libro no quede en ninguna biblioteca. Que este libro se pase de manera.